Hola, si estoy aquí en la hojada y yo, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Yo no puedo, cabrón. ¿Pero cómo que no puedes? No puedo, no puedo casarme, hermano. Pero si Samuel está ahí esperándote. Yo sé, pero es que yo no quiero esa tipa, real, real. Yo no quiero esa tipa. ¿Pero qué te pasa? Yo no me amo yo, cabrón. Yo no me amo. Si yo no puedo amalarme yo, yo no puedo amalar a nadie. Pero, chico, tú estás loco, mano. Loco, un viste, irreal. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Aprende a amarte a ti primero estando a solas. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Con el amor propio a una boda. Si no te amas a ti mismo, no vas a amar a nadie. Primero de ti, tienes que enamorarte. Si usas a una persona pa' olvidar con la que terminaste, vas a comparar la que tienes con lo que dejaste. La vida es una maestra. El tiempo es un doctor porque el tiempo sana las heridas del corazón. La vida enseña cuando cometemos un error. Y gracias a los errores, poco a poco eres mejor. La soledad es buena. Te ayuda a entenderla, a reflexionar, amarte y aprender. Que no se utilizan los sentimientos de una mujer. Pa' olvidar a la otra o te va a pasar como Anuel. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Aprende a amarte a ti primero estando a solas. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Con el amor propio a una boda. Papá, ahora sí. Ahora sí, hermano. ¿Estás listo? A ver, esta es la persona con la que yo quiero estar toda mi vida, papá. Vamos para encima. Vamos a hacer la real. Antes de enamorarte, aprende a perdonarte a ti mismo para que puedas sanarte. Sé consciente que no todo se puede controlar. Cuida tu salud física y tu salud mental. Le coge muy bien tu círculo de amistades. Aléjate de la hipocresía y falsedades. Aléjate de los que no confían en lo que haces. Acércate a la buena vibra y a lo real. La soledad es buena. Te ayuda a entenderla, a reflexionar, amarte y aprender. Que no se utiliza los sentimientos de una mujer. Pa' olvidar a la otra o te va a pasar como Anuel. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Aprende a amarte a ti primero estando a solas. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Con el amor propio a una boda. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Aprende a amarte a ti primero estando a solas. Nunca uso una persona pa' olvidar a la otra. Con el amor propio a una boda.